hola buenas noches chicos bueno volvimos un poquito a las clases tuve un poquito un problema con una máquina por eso no estuve mandando vídeos seguimos en esta cuarentena así que vamos a seguir con las clases de la manera que lo veníamos haciendo y habíamos quedado en la última clase viendo pci vimos un par de funciones pci vimos la de suma, división exponentes cómo usar la función sim y bueno vamos a englobar toda esa toda es todo esto que estuvimos viendo lo vamos a englobar en un trabajito práctico es un trabajito de magia que lo vamos a inventar nosotros vamos a ir haciendo un paso a paso así ustedes pueden aplicar todo lo aprendido que estuvimos viendo yo ayer les mandé unos vídeos de Adrián Paenza o un matemático para que ustedes vean y vean un truco de magia espero que lo hayan visto es entretenido y lo hayan entendido de cómo cómo se hace el truco de magia vieron que es un truco matemático donde se usan números y se le va pidiendo números a la gente y adivina un número entonces lo que nosotros vamos a hacer les propongo a ustedes en un par de clases en dos o tres clases vamos a hacer un programita que emule ese truco matemático en pcein si les parece así y ahí englobaríamos todo lo que fuimos aprendiendo hasta ahora y cerraríamos el tema de programación para pasar a un nuevo tema bueno entonces para los que vieron el videito vieron que cuando empieza el vídeo Adrián Paenza le pide al público a una persona que les diga un número de cinco cifras ¿no? lo primero que hace es decirle que a una persona les diga un número de cinco cifras entonces nosotros en nuestro programa que tendríamos que hacer lo mismo pedirle a una persona que digite un número de cinco cifras vamos a poner un título de esto vamos a poner magia bien entonces ¿cómo haríamos para pedirle a una persona? ¿se acuerdan cómo poníamos? poníamos el comando escribir para pedir un mensaje de texto escribir y ahí pediríamos a la persona que nos diga un número de cinco cifras entonces podríamos un texto por favor introduzca un número de cinco cifras vamos a cerrar la comilla acuérdense que siempre que ponemos un texto lo tenemos que poner entre comillas para que el programa nos tome esto que quisimos poner perfecto entonces ya tenemos el mensaje hacia el usuario que nos da un número de cifras de cinco cifras tal cual Adrián Paenza le pide al público antes del usuario para poner un número de cinco cifras ¿se acuerdan que teníamos que poner el comando leer? para poder tomar lo que el usuario ingresa vamos a poner una variable una variable que vamos a llamar n que es el número n va a ser el número de cinco cifras que el usuario va a introducir bien ¿qué pasaba entonces? los que fueron viendo el video cuando vayan haciendo este trabajito vamos a ir haciéndolo de a pasos entre todos y ustedes van a tener que enviar como trabajo final de este tema ¿qué pasaba entonces? Adrián Paenza pedía un número de cinco cifras nosotros acá estamos haciendo lo mismo y el usuario va a introducir un número ¿qué hacía cuando vieron la resolución del video? ¿qué hacía Adrián Paenza? ¿cómo se daba cuenta el número que le devolvía? ¿vieron que él le anotó un número en un papel? y en el segundo video que yo le mandé como resolución de video comienza explicando el truco ¿vieron que él agarraba el número? agarraba el número que le daban agarraba el número que le daban y supónganse que le pedía un número de cinco cifras vamos a decir el dos mil trescientos cuatro ocho nueve dibujar en la computadora no es muy fácil ¿qué hacía entonces Adrián Paenza? a ese número le restaba dos le restaba dos y le sumaba un dos adelante o sea que este número quedaría como dos mil doscientos cuatro ocho y ese último número le restaba dos él explica él explica en el video por qué lo hace ¿por qué hace eso? justamente porque porque va a sumar dos veces nueve mil novecientos noventa y nueve más nueve mil novecientos noventa y nueve le va a dar mi ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho y en el video está explicado cómo se llega a este número entonces nosotros tendríamos que hacer algo para que el programa nos devuelva este número y en el video está explicado ¿vieron qué? pongáse que es dos mil tres cuarenta y nueve ocho dos mil trescientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y nueve perdón y él le suma ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho ¿por qué? porque es noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve más noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve los que no entiendan esto vayan al video de la resolución y lo van a entender y eso nos va a dar doscientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y siete el número que tenemos acá ¿se entendió esta parte? veanlo dos o tres veces y lo van a entender bien es cualquier número que ponga el usuario nosotros tendríamos que sumarle ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho para que nos dé el número que en realidad es el que va a adivinar después con el truco de magia entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestro programa? vamos a hacer una operación aritmética con una variable que la vamos a llamar número adivinado número adivinado número adivinado podemos poner cualquier número que esto es una variable vamos a poner el comando igual esto se hace con el corchete y menos el signo mayor menor y menos eso es un signo igual y acá vamos a poner este argumento entonces ¿qué vamos a decirle? a la máquina que haga n que es el número que va a poner el usuario más ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho y vamos a cerrar paréntesis con esto hicimos lo mismo que hicimos acá en la calculadora veintitrés mil cuatrocientos ochenta y nueve o cualquier número que ponga el usuario más mil novecientos ochenta y nueve mil novecientos ochenta y ocho y nos va a dar el número que va a adivinar después de hacer todo el truco de magia vean el video y lo van a entender ¡Bárbaro! ya hicimos el primer paso donde se pide el número vamos a tomar el número y vamos a hacer el cálculo matemático para adivinarlo entonces vamos a devolverle al usuario escribir vamos a decirle al usuario ¿cuál es el número que vamos a adivinar? entonces aquí le vamos a decir al usuario escriba este número en un papel cerramos la frase ponemos la coma y el número ¿cuál va a ser? el resultado de esto que va a ser en esta variable vamos a poner en adivinado la variable ¿entendido? esto entonces le hicimos los pasos pedimos el número a la persona que ingrese el número y a ese número que nos dio con una nueva variable le vamos a sumar 199.998 que es como explica el truco de magia y ahí vamos a tener este número que es este más esto y se lo vamos a devolver al usuario vamos a probarlo a ver cómo va a quedar entonces ¿cuál era el número que teníamos acá? 200 el número que pedía el usuario es 23.489 vamos a poner 23.489 perdón 23.489 más 199 9.998 y nos va a dar el número que debemos adivinar vamos a hacer lo mismo acá en este programa 23.489 le damos enter y fíjense que el programa nos devuelve el número 323.487 ¿se entiende esta parte? bueno esta es la primera parte del truco de magia donde él dice anota en un papel y se lo hago a cualquier persona para que él le va a decir yo voy a adivinar ese número entonces llevándolo en programa estamos haciendo la misma secuencia ingresa el número y nosotros vamos a anotar este número hacerle al usuario que anote este número bárbaro hasta acá la primera parte yo ahora les voy a enseñar y ahí vamos a dejar por hoy una dos funciones nuevas de psaim que son que nos van a utilizar que vamos a utilizar para este truquito que son la función trunk y la función modo ¿qué significa trunk y modo? vamos a abrir uno nuevo vamos a ponerlo acá y f1 bien trunk lo que hace es esa es la función que se llama trunk lo que hace es cuando hacemos una división nos devuelve el número anterior a la coma ¿qué significa esto? suponganse que tenemos el número 1234 y lo dividimos dividido en 100 dividimos en 100 el resultado nos va a dar 12,34 1234 dividido en 100 12,34 entonces lo que nos va a hacer trunk es nos va a devolver el número entero no más no nos va a devolver todas las comas solamente el número entero y después les voy a explicar por qué nos sirve esto vamos a probarlo vamos a poner un número n ya vamos a poner n de vuelta y abajo vamos a poner que el resultado 1 va a ser igual siempre pongan este signo ahora empezamos a usar este signo como igual a n el número que ponga el usuario trunk así se se escribe tr-u-n-c y le vamos a poner 100 n trunk 100 bien perdón es trunk vamos a abrir un paréntesis y vamos a hacer n la de la función dividido 100 barro ¿qué le estamos haciendo a la máquina acá? que el resultado 1 va a ser trunk n100 lo mismo que hicimos acá cuando divida el número que le demos nosotros dividido 100 nos va a devolver este valor el número entero entonces vamos a probarlo si ponemos 1234 nos va a devolver no pusimos a escribir pero acá vamos a poner escribir para que nos vuelva la frase vamos a poner escribir r1 que es nuestra variable el resultado de trunk r1 vamos a probarlo 1234 y nos devuelve 12 nos devuelve el valor 12 sin los números de atrás eso es lo que significa trunk entienden este concepto practiquenlo que después en la próxima clase lo vamos a usar para seguir nuestro truco de magia eso es lo que significa trunk y mod lo que hace es devolvernos este valor 34 no nos devuelve el valor 12 sino lo que está después de la coma siempre nos devuelve el residuo de una división lo que es el residuo lo que queda en una división fíjense cuando nosotros dividimos 3 dividido 2 nos da 1,5 el residuo es 5 por eso siempre nos devuelve el residuo de una división entonces vamos a probarlo vamos a llamar r2 resultado 2 hacemos igual ponemos n mod 100 n mod 100 es el número n dividido 100 que recibo nos queda ahí nos va a quedar el resultado lo probamos nuevamente ponemos primero a escribir y ponemos acá abajo escribir es el r2 que es el resultado vamos a probarlo entonces vamos a hacer lo mismo acá abajo cerro todo esto va a ser ejecuciones vamos a probarlo es 1234 y tenemos tenemos con trun nos devuelve 12 y con mod nos devuelve 34 es lo mismo que hasta acá 1234 dividido a 100 nos devuelve con trun 12 y con mod nos devuelve 34 con mod el resultado 1 es 12 y el resultado 2 es 34 esas son las funciones trun y mod entiéndanla practiquenla hagan este este pequeño programita acá y practiquenla a ver si sale fíjese que también lo pueden hacer con mil si yo acá le pongo mil si acá le pongo mil y acá si yo divido 1234 divido a mil me da 1234 divido mil me da 1,234 y acá y acá 1,234 y acá 2,234 2,234 y acá 2,234